El trabajo que se ha realizado en el equipo, todos los compañeros que se quedan fuera de los 18 que concentran, siempre es importante, nunca hay que dejar de observarlos, porque al final todos somos un equipo y al final todos tenemos las oportunidades. Ahora se me presenta la oportunidad y bueno, desafortunadamente los resultados no han sido los que buscamos, pero bueno, hay que seguir por la misma trabajando. Sí, por supuesto, se les agradece, la verdad que la paciencia que nos han tenido, porque sabemos que estamos mal, sabemos que no han sido los resultados que la gente desea, que nosotros deseamos, que nuestras familias desean y que todo el equipo en sí, tanto directores técnicos, directiva, la gente de cancha, no son los que queremos, pero se les agradece y que les puedo decir que gracias y que sigan apoyando al equipo, porque el equipo está comprometido.